Hola, socios del Motoclub Mafre. Aquí me veis, liado entre papeles. ¿Sabéis qué documentación tenéis que llevar en moto? Hoy lo vamos a ver en este vídeo. Ya sea porque te ha parado la policía o porque necesitas consultar algún dato, vamos a ver cuál es la documentación que tienes que llevar encima en moto. Y vamos a empezar por ti, el conductor. El conductor tiene que llevar el permiso de conducir y además tienes que estar seguro de que no ha vencido. Compruébalo de vez en cuando y anótate en la agenda cuando es su fecha de caducidad con cierto margen porque si te pillaran con el carnet conducir vencido son 200 euros de multa. Y peor que eso, si te pillaran que te lo hubieran retirado porque te has quedado sin puntos o por alguna sanción grave, en ese caso son 500 euros de multa. ¿Y qué papeles tiene que llevar la moto? Pues básicamente en cuanto a papeles dos, el permiso de circulación y la tarjeta técnica o ficha técnica de donde están las ITV que hemos pasado si ya tenemos que pasar la ITV con nuestra moto. Son dos papeles, se podría llevar una fotocopia compulsada pero como veremos es mucho más práctico tener en el móvil la aplicación MiDGT donde está toda esa información. Además de estos dos papeles hay que llevar una cosa más que es la pegatina que indica que llevamos la ITV en vigor y hay que llevarla puesta en un sitio visible. Pues vamos a ver la aplicación MiDGT como nos puede ayudar a no tener que llevar tantos papeles encima. Veremos que gracias a esta aplicación que simplemente hay que instalarla en el móvil y activarla con una contraseña que nos pasarán, tendremos toda la información de nuestro carnet de conducir, los puntos que tenemos, si tenemos alguna sanción pendiente y luego toda la información de los vehículos que están a nuestro nombre. Si ha habido alguno por ejemplo que nos hayan robado y está dado de baja también lo veremos ahí y luego los que tenemos activos pues si están con la ITV en vigor y toda la información. Vamos a ver la aplicación MiDGT. Como ya nos hemos dado de alta bastará que accedamos en este caso con la huella digital y tenemos la primera pantalla donde vemos nuestro carnet de conducir y con la buena noticia que tenemos todos los puntos. Si eres buen conductor tienes todos los puntos. Si le doy a ver mi carnet están mis datos, la fecha de caducidad y los carnets que tengo, cuando los obtuve y cuando caducan. Y luego tenemos la lista de vehículos que tenemos a nuestro nombre. Por ejemplo, esta es la matrícula de una de mis motos y podemos ver el permiso de circulación en su versión digital. Recordemos que tenemos también el papel pero con esto valdría para la Guardia Civil en un caso de control o lo que sea que vean que lo tenemos vigente. De acuerdo con todos los datos. Y también los datos técnicos de nuestra moto. Aquí también si no tuviéramos la ITV en vigor nos avisaría de que está caducada. Por ejemplo, una cosa curiosa entre la lista de vehículos que tengo es que tengo un vehículo que está dado de baja por sustracción porque me lo robaron hace años, pero en la base de datos de la DGT sigue constando como que había sido mío, a pesar de que está dado de baja hace muchos años. Por último, otra cosa que podemos ver en la aplicación MiDGT es si tenemos alguna sanción pendiente. Aquí en mis multas veremos que afortunadamente no tengo ninguna sanción pendiente. Toda esta información de la aplicación MiDGT, lógicamente, también la tienen en tráfico. Por eso, hoy en día, cuando te para la policía, muchas veces no te piden ninguna documentación ni ningún papel. Basta que miren la matrícula y así comprueban si hay algún problema con esa moto, si ha pasado la ITV, si tienes el recibo del seguro vigente, etcétera, etcétera. Además de toda esta documentación o la aplicación del móvil que hemos comentado, tradicionalmente había dos papeles más que era obligatorio llevar, que eran el recibo vigente del seguro de la moto y el impuesto de circulación municipal. Estos dos papeles ya no son obligatorios, porque como hemos visto, el recibo del seguro, la DGT, le consta si lo tienes pagado o no. Y el impuesto de circulación municipal solo hace falta, cuando vendas la moto, confirmar que está pagado y vigente, porque si no, no te harían el traspaso. Son dos papeles que también podrías llevar encima o que puedes dejar en casa en caso de que necesites hacer alguna gestión. Hablando del recibo del seguro, aunque no es obligatorio llevarlo, sí que te recomendamos llevar la tarjeta o pegatina o en un papel apuntado el teléfono de asistencia de tu seguro, porque así en caso de necesidad lo tendrás a mano. También es buena idea memorizarlo en la agenda del móvil para tenerlo también a mano en caso de que tengas un pinchazo o algún problema y necesites llamarles. Ya hemos comentado que si tienes el carnet de conducir caducado son 200 euros de multa y si te lo han retirado son 500 euros y no deberías estar conduciendo. Pero ¿qué multas más nos arriesgamos a que nos pongan por el tema de la documentación? Pues si en los documentos de papel no tenemos actualizada nuestra dirección postal, porque nos hemos mudado o algo así, nos arriesgamos a 80 euros de multa. Y luego la multa por no llevar la documentación y no tener tampoco la aplicación MiDGT serían sólo 10 euros. Y ya que estamos hablando de cosas que recomendamos o es obligatorio llevar en la moto, volvamos al móvil. Además de la aplicación MiDGT, un móvil hoy en día es una cosa imprescindible para llevar encima si nos vamos de ruta o de viaje, por llevarlo como navegador, por si tenemos que llamar a alguien, etcétera. Y por eso es muy importante llevárselo cargado siempre al máximo. Y si no, tener un cable para poderlo conectar a la moto y que siempre esté al máximo de carga. Además de esto, ¿qué os recomendamos llevar en la moto? Pues las herramientas originales de la moto es algo que siempre debes llevarlas encima. Aunque alguna de ellas no sepas para qué se usa, si te pasara algo podría parar alguien que sí sepa usarlas y sin eso no pueda ayudarte. Y luego otra cosa que te recomendamos llevar siempre es un manómetro. Un manómetro para comprobar la presión de las ruedas, que como sabes es muy importante para la seguridad y que no puedes dejar, es un factor que no puedes dejar al azar o a que aciertes en la gasolinera donde pares y que su manómetro esté bien. No ocupa mucho y es un seguro de vida. Esperamos que estos consejos te hayan servido de utilidad. Si no, ya sabes, nos puedes enviar tu duda al voto consultorio. Nos vemos en el próximo vídeo.